¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempis. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. Arranca la primera parte. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Fernández. Oscar. Se acerca y crea peligro. Han perdido la redonda. Oscar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le va a pegar. Le va a pegar y está. Gol. Gol. Cuenta. Cae el primer gol del partido. Para los que estaban dormidos a despertar tempranito. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Lionel Messi. Fred. Isaac de Arco. Marito, cuando hablamos de Brasil ¿Qué colores se te vienen a la mente? Verde y amarela Claro, el color de la camiseta de Brasil actualmente ¿Pero no sabías que fue blanca en algún momento? Me lo comentaste, me lo comentaste Si no, yo no lo sabía 1950, por ejemplo Lo jugaron con camiseta blanca Tuvieron que sufrir esa terrible derrota Para cambiarle el color a la camiseta Y la historia a su selección Es que es lo más importante Yo no creo que haya sido la camiseta, ni mucho menos Porque Brasil siempre ha sido Brasil Con blanco, con verde, con amarillo o con azul Pero yo creo que, bueno Un tropezón no es caída Y bueno, a la vista está lo que ganó después Lionel Messi Se le están prestando el valor que cambia de dueño No hay nadie para recibir ese pase Que se va por la línea de banda Se abre espacio y puede ¡Buen disparo! Le va a pegar y está ¡Gol! ¡Gol! Les cuentan Este es el gol que pone el empate Nada para nadie Con el empate El partido puede ser de cualquiera Esto sí que es desconcertar al contrario ¿Qué determinación le puso para que esa pelota terminara en gol? Lionel Messi Como delantero es un fenómeno Cualquier equipo le gustaría tenerlo Fred La chimbomba que cambia de dueño Bien parado Enorme anticipación No lo deja pasar Se queda con la pelota Lionel Messi Y lo que se estaba esperando de hace mucho tiempo La pulga Messi Va a salir del comienzo nomás Es un gran jugador Y marca la diferencia Cuando está ahí adentro Viene y se queda con la pelota en su área Está para pegarle Quizá por acá encuentra la oportunidad Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Le pega Le quería pegar al arco Mario Pero se le fue abriendo ¿Sabés lo que es pifiar? Sí Eso es lo que hizo ¿Sabés las veces que me hice yo? Es normal Se abre espacio Y puede ser una oportunidad La pelota se escapa Saque de arco Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Han detenido el ataque Gana la pelota en la banda Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Más tirano Muy buena pelota La devolución espectacular David Luiz David Luiz Eber Banega Neymar Lionel Messi Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Lo exigen al arquero que se queda con ella El central que dice que se termina la primera parte de este 1 a 1 Nos vamos al entretiempo Nos vamos al entretiempo Mario Con esta igualdad previsible Muy parejito el partido Yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde Seguimos derechito al complemento del partido La tiene Sergio Agüero Tiago Silva Frena Transporta la pelota La zona de ataque Higuaín Se había alquilado una silla de playa Estaba descansando Y adelantado Javier Mascherano Bien parado Enorme Se abre espacio Y puede ser una oportunidad La pelota sale Y es saque de arco Vaya matrimonio que el fútbol ha logrado Esta hinchada Y el equipo Se han convertido en uno solo Si señor Todo le sale bien Y realmente la afición Lo agradece Eber Panega Eber Paniga Fred Era buena la intención Pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima Y se terminó el partido Para este jugador Se nota que la lesión es grave El entrenador ya se dio cuenta Era hora Parece que hay molestias Pero no lo suficiente Como para tener que abandonar el campo Parece que se duele del tobillo Pero no debe ser grave Porque no va a requerir asistencia De los servicios médicos Gracias Gigantesca atrapada De este arquero Paulinho Pierde la posición de la pelota Qué bonito disparo tapado Han recuperado la pelota En la mitad de la cancha Y el portero Que tenía unas ganas enormes De abrazar la pelota La producción que nos muestra El porcentaje de pie Y esta pelota Que le va a caer Con extrema facilidad Al portero Tiró el taco Y ha perdido la pelota Ahí está la lucha Por el balón Gigante Gol del portero Para abrazar la pelota Un jugador Sobre el césped Evidente Lesión muscular Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Un balón Que le ha caído Más fácil Que la tabla del uno Parece que hay molestias Pero no lo suficiente Como para tener que abandonar El campo Ciro Procuna ¿Sabes algo? Se lleva la mano A la pierna Pero hace gestos al banco Parece que no va a necesitar Asistencia Gracias Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Se acerca Zona de ataque Han fallado Los que era la ventaja Es un cambio Que puede ser definitivo Una gran ocasión Para hacerlo Este partido Sigue en el aire Aún no se define Bien parado Enorme Anticipación El Pipe Higuaín Ha fallado Ya había notado Con su primer disparo Pero tendría que ir a más No tengo la menor duda Ese disparo Que pasa muy cerquita Pero bueno Se falló Lo tiene Sergio Cuero Marcelo Parece que la sustitución Tendría que haber llegado antes Ya no da una Esto aparentemente Es una lesión muscular El jugador Está tendido Sobre el césped Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Enorme potencia La del disparo Mejor en el fondo El taparco Que fenomenal Atajada Evita que el contrario Se marche por delante En el marcador Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate ¡Gracias! 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 Se prepara Leo Messi Termina en gol Cuanta calma Qué tranquilidad Qué nervios Más templaditos Ahí está el gol Y fijate La experiencia Que hay que tener Para pegarle De esa manera El Kun Está listo El arquero Vuela y la tapa No se tiró Para la foto Se tiró Para atajar La pelota Pelota El traveseño Se prepara Y no lo estoy viendo bien Parece nervioso Un disparo Con mucha confianza Hay que tener Sangre fría No se le ve bien Para patearlo Lo ha fallado Parecía hasta nervioso Se ve en el rostro Que no está seguro La tapa El arquero Qué bien se tiró Enorme gigante El portero Se quedó con ella Qué monumento Le van a hacer Este arquero Tiene en su botín Mario La posibilidad De ganar El partido Hay que tener Mucha tranquilidad En este momento Qué manera De fallar Un penal Es que entró Tan mal parado Se prepara Con toda La presión Del mundo Porque sabe Que si no lo mete Se terminó Todo Lo ha fallado Parecía hasta nervioso En este momento ¡Suscríbete!